Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la plantación Yo no, no quiero ser infiel, me matará la plantación Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la plantación Yo no, no quiero ser infiel, me matará la plantación Yo no, no quiero ser infiel, me matará la plantación Yo no, no quiero ser infiel, me matará la plantación